Bienvenido Osvaldo, a la verdad que has estado súper ocupado entre el trabajo y sobre todo la gran cantidad de tiempo que le estás dedicando a las obras benéficas, lo cual me enorgullece y te aplaudo porque sé lo que conlleva, conlleva mucho de tu tiempo y sobre todo de tu corazón. Cuéntame, ¿cómo fue que empezó todo esto? Bueno, gracias Mario, excelente. Antes que nada, gracias por esa introducción y un saludo a todo el público que te sigue diariamente y todo el mundo. Pues mira, cuando pasó el huracán María en el año 2017, perdón, 2017 por aquí, por Puerto Rico, como tú muy bien sabes, fuimos muchos los puertorriqueños que vivimos allá en la diáspora, en los Estados Unidos, que nos activamos para ayudar a nuestra bella isla del encanto luego del embate de este fenómeno natural. Inmediatamente nos activamos con varios movimientos activados por Puerto Rico, la Fundación Global Empowerment Mission, la Fundación Yo No Me Quito acá en Puerto Rico e hicimos una alianza bien buena, bien productiva. Y gracias a esa alianza y al trabajo voluntario de muchos amigos y colegas pudimos traer a Puerto Rico más de 40 millones de libras en ayudas, suministros y todo tipo de artículo necesario en esa época. Luego de eso, pues en el pasado año 2020, como tú muy bien sabes, Puerto Rico fue lamentablemente nuevamente abatido por un terremoto en enero y otro terremoto en mayo. En medio de eso nos viene la pandemia del COVID y la verdad que había mucha necesidad acá en la isla y ahí volvimos a activarnos nuevamente con la Fundación Puerto Rico Rises Forever de la querida amiga Sara López, una gran trabajadora social. Y desde entonces estamos repartiendo suministro, ayuda, comida por todo el área suroeste de Puerto Rico. Por eso estoy aquí hoy haciendo esta entrevista desde la ciudad de Ponce, la ciudad señorial, porque esta ciudad fue la que nos dio la mano, nos acogió para que desde Ponce hiciéramos toda nuestra misión hasta el pueblo de Mayagüez, que tú también conoces. Donde nací yo, donde nací yo, exactamente, y donde es mi familia Ríos del barrio Río Cañas Arriba, una del prócer Eugenio María de Ojos. Bueno, tú sabes que básicamente eso ha sido nuestra trayectoria durante este tiempo. Pues yo quería preguntarte, primero que nada, si tú siempre tuviste este corazón altruista, si tú siempre fuiste generoso de pequeñito, si te lo inculcaron. ¿Cómo fue que todo esto surgió? O si fue como que de repente llegaste a un nivel de madurez y de trascendencia espiritual, que te diste cuenta la importancia que es el saber dar y lo que eso conlleva y lo que te ayuda a ti. Exacto. Qué buena pregunta, querida amiga y colega. Yo te digo algo. Cuando yo comencé nuevamente, porque ya lo había hecho, pero cuando comencé a traer suministros y ayuda a Puerto Rico luego del huracán, recuerdo que una amiga me escribió en Facebook. Ese es el Osvaldo que yo conocí cuando estudiaba en la Universidad de Puerto Rico y tenía 21 años. Y esa amiga, Alma Galarza, fue la que me recordó que sí, que yo cuando joven era bien activo, ayudando en todo tipo de misión humanitaria, en todo tipo de activismo social. Claro, luego cuando comienzo a trabajar como actor, 30 años de carrera, más de 117 países y sigue sumando, pues obviamente el tiempo se nos limita. Pero realmente cuando comienzo en septiembre, luego del paso del huracán María, como que recuerdo nuevamente, se reaviva ese misionero que había en mí, ese activista social. Y desde entonces no me he parado, no me he detenido. Incluso trabajé con Hispanic Federation y con el movimiento Boricua Vota en las pasadas elecciones, trabajando e inscribiendo hermanos latinoamericanos, puertorriqueños de todas partes para que salieran a votar y pidieran respeto con su voto. Esto es algo que se apoderó de mí, María Celeste, y ya no hay vuelta atrás. Es que se apodera. Es que tú has dicho la palabra se apodera porque, y te lo digo porque yo vengo de una familia que somos todos voluntarios, altruistas, filantropos, hacemos de todo. Y lo que nos ha pasado a nosotros, por lo menos a mí a nivel personal, es que cuando uno se mete en esa bola de nieve de ayudar y todo lo que eso te trae, más todo lo que logras, yo digo que es como una droga buena, porque es una droga buena por dentro, que se convierte en el motor que propulsa tus días. ¿Cómo tú lo ves? Sí, exactamente igual, pero voy más profundo. Yo he vivido una experiencia espiritual. Yo digo, si Dios me tocó y me puso aquí en los momentos en que mi isla más está sufriendo, algún propósito tuvo que tener. María Celeste, a mí nadie me ha dicho que no desde que yo decidí ser misionero y activista social. No ha habido un solo ser humano en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en Europa del Este, donde tengo tantos seguidores que no haya apoyado nuestra causa, que no haya apoyado nuestro trabajo como misionero y como activista social. Entonces, sí, para mí es una droga hermosa que la llevaré hasta que Dios me mande a buscar, porque no hay nada más gratificante, no hay nada más haga sentir a uno más vivo que poder ayudar, que poder dar y poder ver la cara de felicidad de nuestros hermanos boricuas y latinoamericanos en general. Cuando uno va y le entrega esa caja de comida o le entrega el suministro que necesita, ya sea una cama, una silla de ruedas, un tordo azul para el techo porque perdieron el techo. Y recientemente, por ejemplo, Global Empowerment Mission con la fundación estuvo, por ejemplo, no solamente en Puerto Rico, en Colombia, en la frontera de San Cristóbal, entre Cúcuta y Venezuela, recibiendo hermanos venezolanos cuando pasaban la frontera. Ahí se le entregaba su paquetito de comida, sus sábanas, frisas, almohadas. O sea que esto es un movimiento que es internacional. Y en el caso de Puerto Rico, con la fundación Yo no me quito del señor Carlos López Lai y la fundación Puerto Rico Rises, pues realmente hemos hecho la labor que nuestros hermanos puertorriqueños aquí en la isla y allá en Estados Unidos necesitan. Para mí es lo más hermoso que me ha podido ocurrir. Yo quisiera que me contaras uno de esos incidentes hermosos en que tú te has sentido ya en directo contacto con la gente. Algo que te hayan dicho o alguna anécdota que tú recuerdes que realmente te haya tocado la fibra más íntima de tu ser. Luego del paso del huracán María, yo estuve en muchos lugares, pero el primer pueblo que visité fue Vieques. Fue muy impactado. Y recuerdo que cuando llegué con una caja de agua y suministros, se me tiró todo el mundo encima y me dijo, ¡Agua! Porque llevaban más de dos semanas que no habían tomado agua, ni habían tenido agua. Perdón, habían tenido agua potable y eso a mí me llegó tanto que te lo juro que vi que fue el primer pueblo que impactamos. Y eso fue lo que hizo, que todavía al día de hoy yo no paré. Mira, a mí me duele todo. Yo soy un hombre de 60 años de edad y me duele el ciático, me duele la rodilla, me duelen los codos, a mí me duele todo el cuerpo. Pero yo voy al gimnasio y yo entreno porque quiero seguirme manteniendo en buena condición física para seguir cargando esas cajitas y de comida y lo que sea y entregárselo personalmente a cada hermano que así lo necesite. No, es que eso es bien importante porque eso te sirve de vitamina para lo que tú dices, seguir viviendo para ayudar a otros. Eso es así. Yo sé que también, mira, esos cuentos me emocionan porque como puertorriqueño sé la necesidad que había y también se me dice la cuenta de escucharte. Pero sé que parte, o sea, hay una cosa que sé que tú estás bien dedicado también es a empoderar a otras personas para que sigan con tu labor. Porque esto es como iluminar muchas velitas para que iluminen la noche. Una sola vela puede iluminar solamente un área muy pequeña, pero todas las velas iluminan todo el firmamento. Y eso es lo que tú estás haciendo. ¿Cómo lo haces? Sí, qué bueno que lo dices. Yo cada vez que entrego una cajita de comida o entrego un suministro, yo no lo entrego, yo lo entrego y le hablo a la gente, le hablo a la familia. Les digo la importancia del activismo social. Les hablo de la importancia del abrazo, de la conversación. Les hablo de que tal vez un abrazo, un besito, una conversación puede salvar una vida. Porque muchos me dicen, Osvaldo, ya quisiera yo poder ayudar como tú haces. Y yo les digo, tú también puedes hacerlo. Tú puedes abrazar a alguien. Cuando comencé a entregar las ayudas y los suministros, me di cuenta que más allá que la necesidad material de comida, agua o algún tipo de cama, de posición o alguna silla de ruedas, lo que la gente verdaderamente necesitaba y sigue necesitando es que los escuchen, que los abracen, que les hablen, que los empoderen. Pues mira, yo poco a poquito, cada vez que entrego mis cajitas de comida o mis bolsitas de comida o lo que sea, yo les hablo a cada familia y les digo la importancia de que ellos también pueden ser activistas sociales y misioneros. ¿Cómo? Pues abrazando a alguien, conversando con alguien, escuchando a alguien. Eso también es activismo social. Eso también es una misión humanitaria. Y es lindo ver cómo cuando regreso a esas comunidades lo han hecho. Los mismos vecinos se apoyan unos a otros. La misma comunidad rural de los campos se van ayudando unos a otros. Y hemos creado una conciencia y un efecto dominó en la comunidad puertorriqueña para que ellos mismos, sin que nosotros dependan, ¿verdad?, del gobierno o de movimientos como los nuestros, para que ellos mismos también hagan sus propios ejercicios de resolver las necesidades de su propia comunidad. Y créeme, ha funcionado y para mí eso es un milagro de Dios. Bueno, tú sabes que yo digo que hay una ley del universo que dice que, o que funciona, a los efectos de que cuando uno hace algo bueno, hace algo bien, eso se le devuelve para atrás triplicado. Y yo creo que tú eres prueba paciente de que eso es así, porque lo profesional te ha ido estupendo. Sé que desde que estás con todo ese activismo social y todo este trabajo voluntario y de misionero, como tú le dices, pues has empezado también a propulsar tu carrera como productor ejecutivo y actor en Hollywood. Has estado trabajando con la creatinata. Háblame de todo eso, de cómo todas estas buenas obras se te han vuelto para atrás en bendiciones. Pues mira, como tú sabes, yo fui parte de la empresa Televisa y de la empresa Telemundo y de muchas otras más como actor protagónico de distintas series, telenovelas, películas, etcétera. Pero en el año 2011 decido renunciar a todo eso y montar mi propia empresa productora y comienzo a producir cine en Hollywood. Mi ópera prima fue Elsa and Fred con Christopher Plummer, Descanse en Paz, que ya partió a mejor vida, Shirley MacLaine, Marshall G. Harden, entre muchos otros. La película, gracias a Dios, fue muy exitosa y me abrió las puertas para hacer otras películas, como Dark Places con Charlize Theron, Wild Oats con Shirley MacLaine nuevamente, Demi Moore y Jessica Lange. Luego hicimos también Cook the Tats con Michael Caine y Katie Holmes. Hemos hecho un sinnúmero de películas que de verdad me siento muy orgulloso de ellas y en muchas de ellas también actúo como actor, como por ejemplo en El South Fred, que hago El Médico de Shirley MacLaine y de Christopher Plummer. Y actualmente traigo tres proyectos muy lindos que me tienen muy motivado. Uno de ellos se llama Spicy, que es con el querido amigo, colega y actor, Antonio Banderas, y otro proyecto que se llama Historias de Apeso, de Dollar Stories. Ambas las quiero hacer acá por la Ley de Cine de Puerto Rico, por dos razones. Primero, para darle también trabajo a nuestra comunidad y al gremio actoral acá en Puerto Rico. Y segundo, porque la Ley de Cine de Puerto Rico está proveyendo unos beneficios muy lindos y muy buenos, muy provechosos para que la industria cinematográfica también crezca y se empodere. Así que la realidad es que hemos estado bien ocupados como productor y como actor allá en el cine gringo, pero queremos también volver ahora a las historias latinoamericanas porque me encantan. Todas estas series nuevas que están saliendo, sí, creo que tienen un gran futuro y que de verdad me encantaría regresar a ellas. Así que próximamente vamos a estar regresando al mercado latino otra vez. Bueno, pues estoy segura que tantas cosas buenas que te están pasando tienen que ver con todo lo bueno que estás haciendo, porque así funciona el universo. Yo quisiera que para cerrar le mandaras un mensaje a todas las personas que están allá afuera, y yo conozco muchas que dicen, ay, yo sí quiero ayudar, pero no sé ni cómo empezar. Ay, es que yo trato, pero no encuentro algo que me provoque ni que me motive. ¿Qué tú les dices para que esas personas se energicen y entren en acción? Mira, qué bueno, qué bueno que me das la oportunidad. ¿A ti? Hermano, hermana, que me estás viendo. Cuando uno tiene deseos genuinos y sinceros de querer ayudar y hacer algo para los demás, lo primero que tienes que hacer es abrazar a tu vecino, conversar con tu vecino, decirle a tu vecino, a tu hermano, a tu familiar, a la persona más cercana que tú tengas cerca de ti, lo mucho que vale, lo importante que es, porque Dios no hace porquerías, Dios hace cosas buenas. Y es importante que cada ser humano sepa que está hecho a imagen y semejanza de nuestro querido Papá Dios y que tenemos la potencia, como es el potencial y la fuerza interna espiritual para poder impactar a nuestros hermanos, a nuestros hermanos humanos, independientemente de lo pequeñito que pueda ser. Una florecita, una palabra bonita, un buenos días, un te quiero, un te amo, un abrazo, puede tener tanto impacto como una caja de comida o un tordo en una necesidad. Así que a ti, hermano, hermana, que me escuchas, cuando puedas, di a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a cualquier persona que tú veas que está pasando por un momento difícil, dale palabras de aliento, abrázalo, abrázala y dile lo importante que es como ser humano y lo valioso que es, porque Dios hace cosas lindas y valiosas. Por ahí podemos comenzar. Y yo le añadiría que después de que hagan esa bella obra que tú acabas de describir, que identifiquen qué les gusta, o sea, si les gusta ayudar a los niños con problemas, si les gusta ayudar a los ancianos, a las personas con problemas mentales, a las personas autistas, o sea, hay tantas cosas, los animales, el medio ambiente, que identifiquen el área, que empiecen a buscar diferentes organizaciones que hacen algo a favor de ese tema que les gusta y que se comuniquen, porque todos tienen teléfonos y tienen páginas web donde piden por varios. Y ahí, pues mira, buena suerte y que se les multiplique como te ha pasado a ti. Te mando un beso gigante, Osvaldo. Ha sido un placer tener. Y espero que vuelvas de nuevo con tus próximos proyectos a estar aquí en NC Live. Quiero compartir contigo antes de irme mi nuevo proyecto 60 y Contando, un talk show que vamos a estar transmitiendo desde todas nuestras plataformas sociales para que nuestros casi 5 millones de seguidores tengan la oportunidad de ver estas obras humanitarias, estos activismos sociales que estamos realizando, ya en vivo y a todo color, desde nuestro programa 60 y Contando. Y vamos a tener artistas, secciones de medicina regenerativa, secciones de fisiología del ejercicio para personas de la tercera edad. Vamos a tener muchísimas secciones y espero que también tú nos acompañes próximamente en 60 y Contando para hablar también de todas las cosas maravillosas que tú has venido haciendo por nuestra comunidad hispana y por nuestros hermanos puertorriqueños también. Y síganme en Instagram en arroba Osvaldo Ríos Alonso. Ahí se enteran de todo lo que venimos haciendo y espero verte próximamente en un futuro muy cercano, María Celeste. Un beso grande para ti. Y un beso más grande para ti. Mil gracias.